Estamos en Barrio Alcorta, calle Antártida Argentina, en la altura del 0 al 100. Esta calle es de tierra, si bien figura pavimentada varias veces en municipalidad, sigue siendo de tierra. Hace unos años le hicieron un mejoradito cuando empezaron las obras del Puente Nuevo. Se ha mejorado, se deterioró, ustedes pueden ver el estado en que se encuentra. Y hace dos semanas derivaron todo el tránsito de zona sur de Moreno para cruzar por el Puentecito por esta calle de tierra, con lo cual levanta una polvareda infernal, es imposible, los frentistas no pueden abrir las ventanas, estamos todos enfermos y estamos pidiendo algún tipo de solución a la municipalidad. La cantidad de tránsito que hay es muchísima. Es muchísima, sobre todo en horario pico. Hoy justamente coincidió que llovió la mañana, por lo tanto el polvo está bastante aminorado, aplacado, y en este momento ya pasó el horario de salida de las escuelas, por lo tanto el flujo de tránsito es menor, pero a las 7 y media de la mañana, a las 4 de la tarde es imposible, no se puede cruzar la calle. Directamente no podemos salir de nuestras casas. Hemos hecho todas las denuncias pertinentes, hemos ido a Obras Públicas, que queda acá en Buchar, al Corta. Hemos tenido entrevista con el señor Vega, que es el responsable de Obras Públicas, y con el señor Descarrega, que es de viabilidad. Vialidad. Le pedimos que por lo menos en horarios pico, en donde salen los chicos del colegio, y donde está el mayor flujo, se arman 3, 4 filas para pasarse. Miren, acá hay troncos, porque al no tener cordón, no tener una vereda como la gente, se nos meten en las casas. La contestación de Descarrega y del señor Vega, dijeron, hemos pedido, aunque sea mínimamente, que manden camiones que rieguen la calle, porque bueno, ahora está aplacada, pero fíjense, la lluvia hubo un montón y está casi seco de vuelta. Estamos todos los días usando nuestras aguas, nuestras propiedades. Una o dos horas nos insulta la gente. Realmente, este señor Vega, tenemos el teléfono, lo hemos llamado, a mí me contestó un mensaje de texto, lo tengo acá, en chino, diciendo que cuando el túnel se termine, puede ser que nos asfalten, o no, y no podemos hacer nada, ya no tenemos que hacer. Pero ¿hace cuánto tiempo está la obra? ¿Ustedes viven cerca donde está la obra? ¿Hace cuánto tiempo llevan y todavía no hay solución con respecto a la finalización de la obra? Y esta obra empezó hace 5 años, se paró por un tema político, un tema municipal, no sé, un tema de ellos, que es donde se hizo el primer mejorado, se hicieron unas dos lomas que hay acá, sin marcar, sin nada, previamente, y ahora se volvió a iniciar el tema del túnel, o sea, ya cortaron todo y todo se desvía a esta cuadra. Los colectivos, que es una zona donde no está preparada esta colectiva, y la contaminación ambiental, la mayoría de toda la cuadra está con problemas asmáticos, broncoespasmos, de salud, mal, chicos, no pueden salir porque no pueden respirar. Es una contaminación ambiental grave, ¿sí? Porque es tierra lo que nosotros todo el día inhalamos. En relación a la falta de respuestas, ¿qué piensan hacer, qué tienen pensado hacer los vecinos? Bueno, ahí hicimos una carta, no sé si les interesa que les le llamo al intendente. Si ustedes quieren filmar, acá está la carta con todas las firmas, y básicamente se relataba toda la situación que ya les hemos expuesto verbalmente, y se pedía algún tipo de solución para aplacar el polvo, el riego sería lo ideal, la suficiente cantidad de veces por día, y algún reductor, algún sistema eficiente que reduzca la velocidad de los vehículos. Porque ahora ustedes, como estamos nosotros, los ven circulando despacio, pero circulan a alta velocidad, sobre todo de noche o en los horarios pico. Y a veces van en doble y triple fila. Entonces, o bien ponen algún tipo de control de tránsito, o algún sistema que reduzca la velocidad, para no tener que tomar ningún tipo de iniciativa de los vecinos, que pueda empeorar la situación en lugar de mejorarla. ¿Esta carta ya fue entregada o va a ser entregada entonces al municipio para que llegue a manos del intendente? Esta carta fue entregada el 27 de agosto, y todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta oficial.